Todos merecemos la mejor vida. Bienvenidos amigos. Hoy les traigo un amarre para que esa persona especial sueñe contigo esta noche. Puede ser alguien que te guste, un amigo, una amiga, tu pareja actual. También sirve para alguien que se haya alejado, para que se comunique contigo por cualquier medio para que sienta la necesidad de saber de ti. Este amarre es muy efectivo, por eso antes de realizarlo tienes que estar tranquilo y seguro que va a tener efecto porque lo vas a avivar con el poder de tu fe y visualización. Ok amigos, lo primero que tenemos que tener a la mano es una hoja de papel en blanco, tal y como la ves acá, de este tamaño. Un bolígrafo de color rojo. Bueno amigos, lo primero que haremos es agarrar nuestra hoja y la asobaremos de esta manera. Le vamos a transmitir toda nuestra energía, nuestros anhelos, nuestros sentimientos. Ahora tomamos nuestro bolígrafo y en la esquina superior derecha, escribiremos nuestro nombre y apellido. En mi caso será Mario Paz. Ahora, en la esquina inferior izquierda escribiremos el nombre y apellido de esa persona que nos gusta, que nos atrae. Si solo tienes el nombre, está bien, lo que importa es escribirlo con fe y visualización. Ahora escribiremos su nombre. En el dado caso que solo sepamos el nombre y no tengamos el apellido, en mi caso será Luisa. Nos quedará así amigos. Ahora, vamos a escribir estas palabras de poder en medio. Al momento de escribirlas, vamos a ir visualizando. Empecemos. Sueña conmigo hoy. Nuestras almas están destinadas a convivir. Sueña conmigo hoy. Eterno amante. Yo soy todo lo que has buscado. Nos quedará de esta manera. Bien amigos, ahora doblaremos nombre con nombre. Así amigos. De esta manera. Ahora, de esta forma. A modo de hacer un pequeño paquete. Tal como te muestro acá. Así amigos. Bien, ahora diremos en voz alta estas palabras de poder. Las palabras que escribimos anteriormente. Pondremos nuestras manos de esta manera y diremos. Sueña conmigo hoy. Sueña conmigo hoy. Nuestras almas están destinadas a convivir. Sueña conmigo hoy. Eterno amante. Yo soy todo lo que has buscado. Sueña conmigo hoy. Nuestras almas están destinadas a convivir. Sueña conmigo hoy. Eterno amante. Yo soy todo lo que has buscado. Sueña conmigo hoy. Sueña conmigo hoy. Nuestras almas están destinadas a convivir. Sueña conmigo hoy. Eterno amante. Yo soy todo lo que has buscado. Todo lo que escribimos y decimos de corazón se convierte en realidad. Ok, amigos. ¿Qué haremos con nuestro hechizo? Lo pondremos debajo de nuestra almohada al momento que vayamos a dormir. Al siguiente día, nuestro hechizo ya estará cargado con nuestra energía y sentimientos. Tiraremos nuestro hechizo en un campo o en un jardín, a modo de que regrese a la madre tierra. Verás como esa persona empezará a soñar contigo. Empezará a buscarte. Ok, amigos. Eso es todo. Si te gustó el video, dale like, comparte en tus redes sociales, suscríbete para que sigamos creciendo. Y recuerda, mantente positivo y empieza a creer.